Por ejemplo, matizando una cosa en la información que aquí hemos contado. El acuerdo, además esta información la he contado muy bien Euskal Tevista, o por lo menos es lo que a mí me parece. El acuerdo que incumple a Perribay no es con el Real Madrid. Ojo a este matiz. El acuerdo que incumple a Perribay es con Yaramendi. Es a Yaramendi al que le dice, estas son las condiciones, el agente de Yaramendi va al Madrid y le dice, esto está así. El Madrid dice, vale, ok. Y cuando van a realizarlo, a Perribay dice, no. Y entonces Yaramendi y su agente dicen, ¿cómo? Esa es la historia. Fútbol, el resultado es el mismo. O sea, que este campana te lo vamos a ver. El resultado es el mismo. Enrique, ¿qué? Joder, macho. Estamos a 12 de julio, no me tomes el pelo, macho. No me tomes el pelo, es decir, no ha llegado a un acuerdo con el Madrid. Es decir, Enrique, por favor, que sea de gilipollas, tío. Si es que al final, como la palabra vale lo que vale, lo que valen son los hechos. Es decir, si la cláusula es 30 millones y el Madrid está dispuesto a pagarnos, otro debate es si el juego es caro o barato. Eso ya se verá, o podemos debatir eso si queréis. Pero si la cláusula pone 30, tú pagas los 30 y te lo llevas. Es decir, no, es que nosotros no ejecutamos cláusulas. Es como si el Madrid dice mañana, yo no voy a sacar córner. Yo cuando se vaya la pelota afuera y despeje el contrario, no, no. Yo el córner me parece una cosa fea. Yo el córner no sepa. No, coño, usted saque el córner. Porque el córner es una cosa más del fútbol. Y en el caso del fútbol español, las cláusulas que se pusieron para evitar que cada caso de un jugador que se quisiera marchar derivara en la justicia ordinaria, las cláusulas son algo absolutamente legítimo, ilegal, que ambas partes, club y jugador, firman de mutuo acuerdo. Ni al club ni al jugador le ponen la pistola. Y así al Madrid se le han escapado. Se le han escapado. En un agüero. Falcao. Porque resulta que Enrique Cerezo hace referencia a un acuerdo verbal que parece ser que alguien o escuchó al que llegaron los presidentes de la Atlético de Madrid y del Real Madrid en la primera mitad del siglo XX. Oiga, mire, que a mí no me interesa. Usted parece mal. Me parece mal que se digan esas cosas. Porque luego, además, tú fíjate el cachoteo que hay. Paz y amor. ¡A la guerra! Quiero a Condobia. ¡Entro y me lo llevo! ¡Porque tengo más! ¡Y soy mejor! ¡Y ya está! ¡Y otra cosa, mariposa! ¡Y otra cosa! ¡Y otra cosa! ¡A la guerra! Vamos a favor Caja y de todo lo que llega mi equipo favorito cuando llega mi Bayern de Munir. Estoy de acuerdo contigo. Dormo. Pero si es lo único que estoy de acuerdo contigo. Estaba al destino. Y Juanma... ¡Paz!